Conocida como el arte marcial más devastadora en cuanto a golpes se refiere, el Muay Thai sigue haciendo presencia y ganando popularidad en el mundo. Cada vez más frecuente encontramos representantes de esta arte marcial, tanto en anime como en videojuegos. Los practicantes de esta arte marcial, usualmente conocidos por su famosa guardia alta, y el uso de codos y rodillas en las combinaciones de sus ataques. Debido a su arsenal de pelea y su gran capacidad de hacer daño, en cualquier lugar que se muestre, sea película, anime o videojuegos, los representantes de Muay Thai son mostrados como peleadores formidables, un tanto intimidantes. En Mortal Kombat 11 también tenemos una representante del Muay Thai, Jackie Briggs. Jackie combina técnicas del Muay Thai, Jiu Jitsu brasileño y mejoras tecnológicas de su traje. En los ataques básicos de Jackie, tiene jabs, hooks, sidekicks, utilizadas frecuentemente por el peleador Stephen Thompson, y spinning heel kicks, utilizadas maestralmente por el peleador Edson Barbosa. Es una buena manera de mantener distancia contra un peleador agresivo. Para acortar distancia, Jackie tiene varias combinaciones que comienzan desde los ataques básicos. Le permiten cubrir una larga distancia y puede engañar al enemigo. Su velocidad y su poder en sus ataques no son lo único que convierten a Jackie Briggs en una peleadora formidable. Falta una herramienta utilizada por cada practicante de Muay Thai, una herramienta devastadora. El Muay Thai Clinch El Muay Thai Clinch es una técnica frecuentemente utilizada en artes marciales mixtas, gracias a su alta efectividad. Al mantener el control del cuello del oponente, puedes mantenerlo en lugar y comenzar una sucesión de ataques al cuerpo o a la cabeza. Con Jackie también tienes opción de acortar una de las combinaciones de ataques que tengas. En este ejemplo acortea una combinación de 4 golpes para sorprender al oponente con el clinch. Como defensa ante los derribos, Jackie Briggs utiliza una palanca de brazo, una técnica de Jiu Jitsu brasileña. Esta sumisión es la especialidad de la peleadora Ronda Rousey. La peleadora Ronda 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh no! ¡Suscríbete! ¡Jethe Briggs brings ¡Losos Victory! ¡Suscríbete al canal!